¿Qué tal amigos? Bienvenidos a los deportes en la noticia. El Estado Vargas fue ratificado como sede de los Juegos Suramericanos de Playa 2013. Así lo dijeron tras su visita al país, supervisores de la Organización Deportiva Suramericana. Esta comisión va a ratificar en su postura oficial a la presidencia de Ode Sur como que Vargas es apta absolutamente para la realización de este estado. Después de supervisar varias instalaciones y de estudiar los proyectos para la construcción de escenarios deportivos, la comisión de Ode Sur le dio el visto bueno a Vargas. Nos vamos tranquilos en ese aspecto de que la decisión está tomada, que los lugares que hemos visitado son absolutamente aptos, sea uno u otro el lugar donde se elija finalmente que lo hará el comité organizador, son lugares que reúnen todos los requisitos para hacer unos excelentes Juegos. La gobernación del Estado Vargas y el Ministerio del Deporte trabajaron conjuntamente para lograr que Venezuela asumiera este nuevo reto para el 2013. Nos quedan 906 días, 906 días donde nos compromete a reunirnos con prontitud, planificar para todo lo que realmente representa para Venezuela esos Juegos Suramericanos de Playa. Esto ha sido para nosotros indiscutiblemente desde el proyecto que se llevó a cabo con el equipo promotor hace más de un año hasta este momento donde se consolida formalmente, oficialmente, ratificado Venezuela como Sede de los Suramericanos de Playa del 2013. Es una felicidad para el pueblo varguense que vean esto una esperanza más para seguir consolidando la recuperación del Estado Vargas. Pese a que el Estado Vargas ha sufrido en los últimos años los embates de la naturaleza, una vez más vuelve a levantarse para demostrar las cualidades que tiene Venezuela en la organización de eventos de gran magnitud. Para Venezolana de Televisión, Jorge Urbina. ¡Gracias!